¿También tomaste la decisión de estudiar Ingeniería Comercial en la universidad? ¿Y abandonaste la carrera? Sí, sí, la abandoné. ¿Tienes internalizada esa decisión? Es que es complicado para mí el tema hablarlo, porque igual para mí no es muy fácil. ¿Por qué no? ¿Qué lo hace tan difícil? Igual como que pienso y me da un poco de pena, pero no quiero llorar. No, por favor. ¿Pero lo sentís como un fracaso, Fanny? No, para nada. Yo creo que... Es que es una decisión súper difícil de tomarla. Creo que... Yo igual... ¡Ay, ya no quiero llorar! No quiero, no quiero, si no quiero, no quiero. Pero yo igual he pasado este último tiempo... Ha sido difícil para mí. Ok. ¿Y esa dificultad tiene que ver con la U? ¿O con la vida? ¿La U como parte de la vida? Sí, ha sido difícil como parte de la vida. Como parte de la vida. Se te han juntado muchas cosas, digamos. Es como difícil darse cuenta de... Es como... ¿Cómo continúo? El cómo continuar es muy difícil para mí, en mi caso, porque yo soy una persona súper solitaria, por ejemplo. No tengo ayuda de muchas personas ni... Bueno, igual todos somos solos. Tampoco siempre está la ayuda, pero... Pero me costó tomar la decisión de salirme a la universidad, porque a mí igual me gustaba lo que yo estaba estudiando. ¿La consultaste con alguien? ¿Lo hablaste con alguien? Sí, vos. Ya, o sea... Sí, con varias personas. De hecho, me hice aconsejar igual. Ya, o sea, has estado solita, pero ha habido gente con la cual has podido conversar, por ejemplo, y tomar esta decisión. Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. ¿Qué fue lo que más pesó al momento de tomar la decisión? ¿Qué es lo que te decidió? Si es que te has decidido, porque en una de esas... No, a lo mejor en un tiempo puedo retomar, obvio. Sí, como te digo, a mí yo no me metía a estudiar por meterme, sino que a mí me gustaba la carrera. De hecho, no me iba mal, para nada. Pero... Pero como te digo, yo a mis 21 años igual soy una mujer súper independiente. Y a mí me cuesta igual. Tengo varias cosas encima. Entonces, en la universidad, cuando estás, por ejemplo, con tus padres, igual siempre es un apoyo. Sí. Y cuando no están los padres en el tema económico, es mucho más difícil a mi edad. Ok, o sea que en este caso, entonces, también pasa porque no hay papá y mamá para ponerse con lucas para pagarte la universidad. Claro. Ya. Ok. O sea, eso es súper determinante. ¿Y qué? ¿Y te gustaría que la vida fuese de otra manera? Que sientes que... Probablemente que hay algo injusto en eso también, ¿no? Es que a veces me cuestiono mucho haber continuado mi vida tan joven. Haber empezado con mi vida tan joven. Haber empezado con mi vida tan joven. Claro, tan joven. Cuando tú decís que empezás con tu vida joven, ¿dónde situás el comienzo de tu vida? Cuando me fui, me voy de la casa. ¿A qué edad fue eso, Fanny? ¿A los 18? A los 18 años. Cumplido así recién. Legalmente mayor de edad, pero a los 18 años como que uno no, no. Está ahí, en realidad. Yo todavía no salía del colegio. ¿Niña? Niña igual. ¿Niña? Hace cuatro años, ¿eh? Cinco. Cinco años. ¿Undía tienes 22 para 23? 22 para 23. 22 para 23 años. Hace cinco años. Lo cumplí en agosto, los 22. ¿Se te ha hecho pesado, Fanny? Sabes que sí, se me ha hecho difícil, no tanto antes, sino que mucho más ahora. ¿Qué ha pasado ahora que se te va a hacer tan difícil? Es difícil entrar al mundo de la televisión y luego darte cuenta que no tienes nada a la vez. Porque la televisión, la gente cree, no sé, que uno tiene muchas cosas, que si tú querías estar en un programa, está ahí. Y no es tan así, entonces es difícil retomar. Por ejemplo, yo antes, la gente sabe, yo antes era comerciante, yo iba, trabajaba como una persona normal. Entonces, ahora es difícil encontrar un trabajo como persona normal. Porque a veces también te dan ganas de salirte de la televisión. Hay ideas. Y cuesta como insertarse nuevamente como en unos trabajos normales, por decirlo así. Y creo que a mí no solamente me pasa, le pasa mucho, siento. Tú hablas de la dificultad de volver a tener un trabajo normal, como dice Tom, si puede tomar mi agüita también. Ya. Ay, gracias. Y dice que te gustaría incluso prescindir de la televisión y volver a trabajar normalmente. ¿Hay algo en la esencia, Fanny, comerciante, por ejemplo, que hayas perdido en esta pasada por la tele? Lógico, lógico. Se pierde el... Porque uno igual, yo por ejemplo, tengo bastante personalidad para estar dentro de la televisión. La gente me ve bailando, me ve alegre. Pero fuera de la televisión igual es como difícil. Para mí es difícil darme cuenta que no hay opciones dentro de la televisión. Y que la vida igual continúa, entonces el comerciante siempre sigue, sigue. Todos los días trabaja y yo soy una persona que a mí me encanta trabajar. Yo amo mi trabajo igual. Entonces, cuesta darse cuenta que a veces no hay oportunidades.